Hola amigos, bienvenidos a otro video de Schoenstatt Comics. En este video quiero hablarles sobre el segundo comic del padre, el hito de la confianza divina. La verdad es que este video ya lo tenía grabado, sin embargo con varias cosas que han pasado en estos días, me replanteé el mensaje que quiero darles. Sí, o sea, quiero hablarles sobre este comic, como saben, pues este comic lo hice gracias al viaje que hice a Alemania y pues a seguir las huellas del padre en Alemania, y concretamente pues sus huellas en Dajau, en el campo de concentración. La verdad es que durante estos días me he puesto a pensar mucho, y no es la primera vez, sino que sobre la persecución a la Iglesia Católica, la verdad es que es algo que se vive hoy y que se ha vivido siempre. No se si sepan, pero los católicos son la religión más perseguida del mundo. Hay países en los que de verdad los católicos están casi extintos por el grado de persecución que hay. ¿Por qué les hablo sobre la persecución? Porque justamente por eso el padre Kentenich fue a un campo de concentración. Por la persecución que se vivía en el periodo de los nazis, y es algo súper fuerte porque la persecución que vivió el padre se sigue viviendo hoy en día. Ajá, o sea, hay católicos asesinados en China, hay católicos asesinados en países de Asia Menor, hay católicos, o sea, donde ustedes dirían, bueno, es que ahí es complicado ser católico, pero en sí se asesinan sacerdotes católicos en todo el mundo, en mi país, en México, por ejemplo. O sea, no es algo único de países en los que la religión católica quizás no es la que es como la número uno, por así decirlo, en los países. No, sino que se asesinan sacerdotes católicos y se persiguen a católicos en todo el mundo. Igual que en la época de los nazis, hoy en pleno siglo XXI, en el 2020. Y esto es un mensaje como bien fuerte que creo que muchas veces como católicos, en primer lugar, no sabemos, no tenemos ni idea de que existe la persecución a los católicos, pero yo quisiera que se pongan a pensar un poquito en su salón de clases. ¿Cuántas veces han sentido miedo a expresar su opinión porque saben que su opinión va en contra de la opinión de todo el salón, inclusive la opinión del profesor? Y tienen miedo a expresarlo porque saben que se les van a venir todos encima. ¿Cuántas veces, de verdad se han quedado callados por eso, ¿cuántas veces han dicho su opinión pero han sido súper atacados? Eso es persecución. ¿Cuántas veces se han sentido ofendidos por algo que ocurre en una película o en una canción, en un video de música, etcétera, etcétera, que ofende a nuestra religión? Eso, amigos míos, es persecución. Eso es estar perseguidos. Que el hecho de que tú des una opinión y te digan, ah, bueno, ya habló el católico, eso es persecución. Inclusive también puede ser en la misma familia, con tus familias, etcétera, que tienes miedo a decir lo que piensas o que prefieres no hablar ciertos temas en los que sabes que te van a omitir la opinión porque eres católico. ¿Cuántas veces un profesor les ha puesto quizás una nota mala porque su opinión viene de un católico? O han tenido que batallar muchísimo, batallar es algo así como que han tenido que sufrir mucho con un profesor porque son católicos y porque su opinión es contraria a lo que el profesor quiere que piensen. Eso es persecución. O sea, la verdad es que, les digo, me puse mucho, mucho a pensar en eso. Hoy es miércoles y la institución de, bueno, la organización, mejor dicho, de ayuda a la iglesia necesitada, pues nos invita a usar algo representativo del Red Wednesday, que es como recordar a los católicos perseguidos en todo el mundo. Por eso el día de hoy estoy usando esta playera de Jesus Army y que, voy a guardar un poquito mi medalla de alianza, que en el centro justamente tiene un escudo rojo con la cruz. La verdad es que el escudo rojo hace más alusión como a la cruzada, pero justamente es algo rojo por el Red Wednesday. Justamente recordando a los católicos que han sido perseguidos en el mundo y que siguen, seguimos siendo perseguidos en el mundo. El padre José Quimbené, sí, o sea, fue al campo de concentración por voluntad propia para ganarnos la libertad interior, pero, ¿cuál es el contexto histórico de esto? La persecución. Persecución religiosa. O sea, a los padres, si ustedes no lo sabían, pero a los padres eran de las personas que peor trataban en los campos de concentración. En el campo de concentración de Dajau, la barraca de los sacerdotes era la última. Cualquiera que haya ido al campo de concentración puede recordar ese pasillo tan grande que está así en medio de la plaza principal del campo de concentración y que era todo el pasillo de la barraca y de hecho ese pasillo nos lleva al Carmelo ahí en Dajau. Pero, a los lados estaban las barracas en la hasta el final casi por así decirlo al llegar al Carmelo que está hoy en día perdón, se cortó. Lo que yo les decía era que a los sacerdotes eran a las personas que peor trataban en los campos de concentración. En los campos de concentración cualquiera que haya ido a Dajau justamente está como la la plazuela principal y está ese corredor larguísimo que lleva al Carmelo y bueno, al lado están lo que eran las barracas. Bueno, la barraca que era de los padres está justo casi llegando al Carmelo, o sea, es decir, es la última barraca. Los sacerdotes, bueno, las personas, los presos de Dajau tenían que llevar su comida hasta hasta su barraca. Eran ollas gigantes con sopa hirviendo, o con, sí, usualmente era sopa hirviendo. Era una olla tan pesada que hacía que a los presos se les quebraran las manos porque eran tan delgados que se les quebraban las manos y el líquido les caía encima. O sea, no bastaba que se te quebraran las manos o algún miembro de tu cuerpo porque era muy pesado, sino que además se te caía el líquido hirviendo. Persecución, ¿por qué? Por ser religioso tenía que tratarte así, ¿saben? O sea, y además la barraca, esa barraca era la última en recibir la comida. No, no bastaba eso. Aparte, era la última. si se te quebraba la mano, te caía el líquido hirviendo, encima tenías que llevar la comida. ¿Por qué? ¿Por qué por creer en Dios te tienen que tratar así? O sea, ¿a qué va mi comentario? ¿Por qué? Bueno, a ver, el día de hoy creo que muchas personas están despertando a que la violencia debe terminar y que debemos determinar, vaya, no debe haber discriminación hacia nadie, pero muchas veces pienso que nosotros como católicos somos discriminados por lo que creemos, por lo que hacemos o por lo que no queremos hacer. Eso es discriminación, o sea, nuestro estilo de vida nos invita a vivir de un modo, porque siempre tenemos que estar siendo cuestionados. ¿saben? O sea, son cosas que de verdad tenemos que ponerlos a pensar. Sigo en la Segunda Guerra Mundial, al padre Franz Reimig lo decapitaron por no querer jurar por el Führer. Lo decapitaron porque él fue firme a sus creencias, a sus ideas hasta el final. De hecho, fue todo un proceso desde que fue juzgado por no jurar por el Führer y fue todo un proceso que después también lo encarcelaron antes de decapitarlo y se le pidió al padre que le dijera a Franz Reimig por favor sabemos que nosotros no creemos en el Führer y lo hacemos para que podamos vivir pero o sea, no va a pasar nada que Franz Reimig diga eso. de verdad, por favor, díale que no va a pasar nada y que salve su vida. Y el padre dijo como yo no voy a pedirle que haga nada que vaya en contra de su conciencia y es que sí es nuestra libertad decir no creemos en esto no queremos hacer esto porque nuestros valores nuestros principios cristianos nos invitan a hacer otra cosa porque al primero al que yo quiero servir es a Dios y al primero al que yo quiero agradar y al primero por quien quiero jurar es por Dios no por nadie y menos por un humano el padre Franz Reimig fue decapitado por seguir sus ideales la verdad es que justamente por estas épocas escuché una humilidad de un padre en la iglesia de la adoración que decía eso o sea pensemos por qué murió Franz Reimig por seguir hasta el final sus ideales por eso falleció ¿por qué Karl Leisner fue también a un campo de concentración? ¿se han preguntado por qué? porque Karl Leisner era un joven súper influyente en la juventud y de hecho era tan tan influyente que lo empezó a perseguir pues la gesta por los nazis también y lo mandaron a un campo de concentración por las ideas que él tenía y por por el contacto que tenía con la iglesia y cómo influían en el bien con la juventud por eso mandaron a Karl Leisner persecución otra vez persecución de las ideas persecución de la santidad persecución de la iglesia católica la verdad es que les digo o sea tenemos creo que tenemos que pensar muy concretamente también qué nos dice el segundo hito en muchos aspectos o sea Dios es un Dios histórico o sea las cosas no pasan porque sí todo tiene un sentido pero nosotros también como católicos y bueno como shunshatianos tenemos que encontrar el sentido y qué nos dice hoy Dios también cómo puede ser posible que durante la segunda guerra mundial ocurriera esto y siga pasando después de que ya pasaron muchísimos años eso nos quiere decir una cosa y algo súper fuerte que Dios sigue siendo perseguido y qué vamos a hacer nosotros a lo que voy es creo que como católicos también es importante exigir respeto a nuestro modo de vivir a nuestras creencias a lo que queremos hacer a lo que no como ya les dije ser conscientes de que somos perseguidos ser conscientes de que Dios es ofendido y exigir que se detenga eso o sea así como les repito gracias a Dios muchas personas están despertando a que tenemos que respetar pues la originalidad y las ideas de cada persona claro que esto siempre debe ser dentro de un marco que no dañe a nadie y que no ofenda ni perjudique a nadie y que creo que muchas veces eso ni siquiera eso pasa a segundo plano y no debería de ser porque la verdad es que el respeto empieza donde donde termina el tuyo o sea el respeto empieza donde termina tus derechos pero bueno eso es otro tema que no voy a tocar pero eso amigos o sea de verdad los invito a que reflexionen cuántas veces se han sentido perseguidos cuántas veces se han sentido humillados por ser católicos y que pensemos o sea sobre todo en primer lugar que nosotros estamos llamados a vivir la santidad al máximo hasta el final sin importar nada sin importar lo que lo que conlleve porque de verdad tenemos que ser radicales en el amor a ver que es ser radical en el amor amar de verdad o sea amar hasta el final amar en la santidad ¿no? eso quiere decir que yo no importa nada yo voy a seguir creyendo y siendo santo hasta el final porque yo quiero ganarme el cielo no quiero ganarme nada aquí en la tierra y por otro lado hacer conscientes de que esto está pasando que sigue pasando y que como católicos creo que a veces no lo sabemos ni siquiera somos capaces de reconocerlo porque decimos no, no no está pasando pero sí está pasando y recordar y rezar muchísimo por los hermanos que son perseguidos de un modo peor que nosotros yo los invito a que por ejemplo se metan a la página de ayuda a la iglesia necesitada usualmente estoy subiendo cosas sobre eso que se unan a rezar por los católicos perseguidos que sean conscientes y que concienticen a otros de que no está bien que te humillen por ser católico no está bien que tengas miedo de dar tu opinión etcétera 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 y que verdaderamente vayamos migrando a exigir que nos respeten vivimos en una era que en una época que creo que mucha gente está dándose cuenta como ya lo he repetido muchas veces pero es que eso es importante porque no podemos decir que alguien importa y que otra persona no importa eso es importante y sobre todo eso porque tristemente o sea y de verdad me duele recuerdo por ejemplo hace un año hace dos años justamente íbamos regresando de misiones y quiero cerrar con esto íbamos regresando de misiones de la Pascua vienes todo contento todo feliz todo lleno del Espíritu Santo del fuego de Dios y la noticia de Sri Lanka se acuerdan en la India un atentado pues por así decirlo terrorista de de los extremistas religiosos de la India asesinaron a 300 personas en una iglesia que estaban celebrando Pascua salió en las noticias porque creo que no había de otra el mundo no dijo nada 300 personas en una misa México es un ejemplo de eso pueden buscar sobre la guerra cristiana cuántas personas murieron por ir a la iglesia persecución entonces hay que rezar también por las personas que nos persiguen sobre todo pero es importante que nos demos cuenta y que y sobre todo qué nos dice este hito qué nos dice este hito el día de hoy seguir hasta el final los ideales al máximo no importa qué pero tenemos que luchar para que se acabe la persecución tenemos que exigir que se acabe eso yo los invito a que el día de hoy recen por los hermanos perseguidos y y recemos por por el padre por la persecución que tuvo que vivir por Franz por Carl y por todos los católicos que que han sufrido por nosotros y que nosotros tenemos que regresarles algo bueno muchas gracias y quiero dejarlos con esta imagen de de Carl Leisner y Frank Leinig en en el cómic del del padre y que de verdad reflexionemos eso gracias